A la barra a estos que se llama La guerrilla del Teo Un saludo pa' compa Noel que anda por ahí con la acordeonzona, todo lo que da Ay no más Son tres letras tenebrosas, por cierto es inconocida También maneja su escolta, puro cerebro suicida A los que no lo conocen, es el Teo y su guerrilla Si me querían a la barra, ¿para qué tanta saliva? Ahora estoy en Arroa, y los jefes ya me estiman Por problemas de negocios, abandono a la familia Las armas incrementadas por armas desconocidas Refleje que me acompaña en revierta a la guerrilla Dinamita de explosivos y blindaje de varillas Soy no soy yo, me parezco, o bien me andan confundiendo Los que buscan pa' matarme, pero no los veo en el ruedo Tienen miedo de encontrarme, porque voy a conocerlos Escuchen muy bien muchachos, soy el Teo de Tijuana Más cambiamos la bandera, por problemas de la mafia Hoy estamos a la orden de la gente que trabaja Las armas incrementadas por armas desconocidas Refleje que me acompaña en revierta a la guerrilla Dinamita de explosivos y blindaje de varillas Ahí quedó como no, la guerrilla del Teo ¡Tú!